Es que, este, dicen, hay polarización, pues sí, sí hay polarización, ¿cómo no va a haber? Si unos cuantos se han aprovechado y se han robado, lo que pertenece a todos. Lo otro sería decir, que además es una falacia, para que no haya polarización, que siga la robadera. No, eso ya no se puede permitir. Hay que ir convenciendo, persuadiendo, de que a nadie conviene, a nadie, que exista una desigualdad monstruosa. Nadie tiene derecho a lo superfluo, decía Díaz Mirón. Mientras haya quienes no tienen lo indispensable, nadie tiene derecho a lo superfluo. Y, mucho antes, Morelos había dicho, que se modere la indigencia y la opulencia. Entonces, esa desigualdad insultante, pues sí, por eso sí, polarización. Pero, es mejor ofrecer disculpas. Y ahí tienen que ir entendiendo, poco a poco, de que ya son otras condiciones, es otra la realidad. Y se va avanzando. Yo repito y repito lo que escribió don Antonio Ortiz Mena, acerca de que deben de haber negocios, que tienen que promover los negocios, que tienen que participar en el sistema privado, que tienen que obtener ganancias las empresas, pero sean ganancias razonables. Entonces, poco a poco, vamos avanzando, para que se termine con la corrupción, que no haya impunidad, que no haya extravaganzas en el gobierno, que no haya lujos en el gobierno. ¿Qué es esto de los aviones?